¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? ¿Tendré que conectar los headphones en la otra cuenta? No se que ver que esta pasando Invita, invita ¿Está en oro 2 esa cuenta no? Invita, invita Platino 3 con 3300 A la verga ¿Ya te lo hubieras declarado? Te veo lento A poco Ahí Ahí ¿Habrás enamorado? ¿Si te deja por los puntos o no? Ah Ah, si es cierto ¿Esa cuenta fue diamante a la verga? Está en el primer latín Digo en oro 2 Hasta el final Aunque no te acuerdas ¿Ya está? Mmm No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, esta el man, esta el man No, esta el man No, es quebró la sofia sabes Ay si esta el man No, traía buen strat el bojo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Estaba buena Bratton Fire Yes sir Cuenta de mi morra pa Ni te la has declarado No, crea Amba todo su tiempo Es que esta ni la conoce No se, no nos preguntamos nada No se, es un gusto Te veo lento, te veo lento Es que, si soy muy directo Saber, no se, muy presionada La quiero presionar Pues si ahorita esta siendo bien directo Pendejo No se, no se, no te pases de ver Que, pues Te veo lento, te veo lento Demasiado lento Agregue esta Para mi, que se esperaba que el Tonyاص Ya estuvierais en cuenta 10 segundos 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 10 segundos, 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos, 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 10 segundos ¿Dios? ¿Dios? ¡Suscríbete! 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 ¡No me reúne! ¡Ah, sí! ¡No, mami! ¡Ahhh! ¡Otra vez tuyo! ¡No! 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 ¡Ay, wey! ¡El puto cable otra vez! ¡En serio! ¡No! ¡Te va hombre a todos ahí! ¡Oh, mey! ¡No! 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 Si no juegues rank, vas a bajar la más Ya se ve, ya se ve ¿Cómo no se sale ese? Que bludo No se ve Hombre, yo también tendría a la feira Jajajaja No hay foto de player No lo voy a poner mañana Hay tren, mozo Hay tren, mozo Hay tren, mozo Y la sofia como si nada pasa Y a mi me están haciendo spawn Y la sofia, mira Bien dijiste, bien dijiste La sofia está pasando como si nada Si me atendes Es que estos vatos Mira Están adentro Ya se han matado a uno Washi Ya están abajo eh Están a matar a la sofia ¿Qué? 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 No, güey ¿Cómo no fue hecho? Es como me roba este juego Es como me roba este juego No, güey No, güey Fumadores que es vjv1 operativo ay 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 dale te sirve no has oído que bajaron no mames con un euro 3 we 111 a la verga no pues wow la verga ay mi arrasquera en la espalda ay mi arrasquera en la espalda por si me tengo que levantar temprano a hacer unas cosas y yo te voy a joder con mi amorcita arrasque de juego mañana un maquilloso te conecto no pues si yo trabajo mañana entiende wey trabajo hasta que horas a la tarde como a las 5 ah ok ay pues eso de ida yo te dije que quiero estar mañana arre arre wey en la tarde como a las 5 harry us Gracias.